Por las calles de San Salvador el temor se ha apoderado de las mujeres. Los rumores sobre la prohibición del uso de cierto tipo de tintes de cabello las ha obligado a cambiar de look para caminar tranquilas por la capital. Así lo confirman las estilistas que lamentan que sus negocios se han visto afectados. Las mujeres han dejado de llegar. Uno pierde porque hoy ha bajado, porque el tinte es el rojo y el rubio con mechas estaba bien de moda. Y hoy toda la gente lo hace. La gente que compra su tinte y ajo la se propone. Como oscuro no requiere tanto. Entonces este sí nos ha bajado bastante. Las pocas que llegan en su búsqueda lo hacen para cambiar el rubio y el rojo de su cabello por colores más oscuros. Las ventas de los tintes negros y cafés se han disparado. Vino al mercado, ella es de San Martín, y me dice, ahí me andaba siguiendo un hombre, fíjense, solo por el color del pelo, pero yo le digo, eso es mentira. Le digo, usted ya se esclavó eso, de que la andan siguiendo por eso. Tal vez el hombre andaba haciendo otra cosa, le digo, no detrás de usted. Y me dice, no detrás de mí, no, le digo, es que eso es mentira. ¿Han notado ustedes que se han cambiado el color de pelo muchas mujeres? Bastante. Las autoridades policiales han sido contundentes al decir que no hay denuncias ni indicios que confirmen restricciones impuestas por grupos criminales en relación al color de cabello y vestimenta. No tienen mayor fundamento. Estamos entonces nosotros dándole tratamiento a esta información, sin embargo, no hemos corroborado tal situación. Las mujeres que a diario circulan por la capital prefieren no arriesgarse. Las pelirrojas y las rubias parecen estar en peligro de extinción en San Salvador. Sí, las personas tienen mucho miedo. Yo conozco personas que han tenido que pintarse su cabello solo por eso. Y si la policía lo está desmintiendo, ellos siempre van a hacer una capa de... para que no se dé cuenta la gente, ¿verdad? Ellos siempre van a decir esto no es así, aunque estén pasando las cosas. Los rumores cobran más fuerza en las redes sociales. Las mujeres han decidido sacrificar el estar a la moda por la seguridad. Incluso mis padres me dicen que no traiga camisas color rojo aquí. Y he visto varias compañeras que se están teniendo el pelo otra vez a colores negros. Algunas no solo han cambiado su aspecto y forma de vestir. También han dejado de caminar por ciertos sectores de la capital por recomendación de amigos y familiares. Se trata de una histeria colectiva a la que la policía busca poner fin con patrullajes constantes. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.